Bueno, Juan Pablo, estamos ya viernes, imagino que pensando en dar vuelta a la página después de la derrota, ¿cómo se preparan? Sí, sin duda que fue una semana en la cual el plantel fue muy autocrítico, tuve una semana dura, trabajando duro y tratando de corregir todos los malos que se hizo en la fecha anterior, sin dejar de lado todo lo bueno que habíamos hecho en la pretemporada, creo que tuvimos un partido en el cual los 11 hicimos las cosas malas, no ha habido otra explicación, así que con la mente puesta ya en doblajea y sabemos que no va a ser un partido fácil, pero bueno, estamos con la confianza intacta, con la fe y las ganas de poder traer los tres futuros. ¿Y cómo se vuelve atrás esta situación? Porque durante los partidos de pretemporada ilusionó de nuevo talleres, ¿no? ¿Cómo hacer para volver a dejar esa imagen? Revirtiéndolo partido tras partido, yo creo que este partido es muy importante el cargo que viene, vamos a ir a buscar los tres puntos, hemos cambiado la cabeza con respecto al partido pasado, el equipo esta semana trabajó fuerte, como dije recién, en todo aspecto, corrigiendo, hablando, tratando de ser autocríticos, sabemos que no puede volver a suceder un partido como en el otro día, pero bueno, la verdad es que hay que transmitirlo dentro del campo de juego, el partido el domingo va a ser un partido importante y se va a dejar de lo que viene. ¿Los motiva de otra forma enfrentar ahora a un rival que está en la misma pelea que ustedes, no? La motivación es producto de, el hecho de tener esta camiseta es producto de motivación, no, ni un rival superior o inferior a doble G nos va a motivar ni más ni menos, sabemos que ya el hecho de vestir esta camiseta es tener la obligación de saber buscar los tres juntos en todos los terrenos, más sabiendo de que venimos de una derrota tan dura y tan contundente como la que pasamos. ¿Cómo lo viste al técnico durante la semana de trabajo? Bien, sabiendo de que había muchas cosas por corregir, pero es un entrenador que está fuerte, que nos brinda mucho trabajo, todo el respaldo, yo creo que de eso hay que agarrarse de cara a lo que viene, nosotros tenemos que transmitir otra cosa por ahí dentro del campo de juego, creo que no lo venimos haciendo de la mejor manera, pero bueno, creo que él nos ha transmitido toda esta semana una tranquilidad como para poder ir el domingo y traer los tres juntos. Como capitán y como compañero de Rodrigo Soria, ¿cómo los afecta esto a ustedes, al grupo? ¿Cómo lo viste hoy? No, sin duda que nos volvió, nos volvió la noticia, porque es un chico que venía laburando duro para terminar sin lugar, se estaba poniendo bien en la parte física y la verdad es que en un momento en el cual nos necesitamos todo, nos duele perder a Rodri, que es de ya la solidaridad, aparte mismo que estamos pasando hacia él, vamos a estar haciendo el aguante, sabemos que es una lesión complicada en la cual demanda por ahí un tiempo potencial de recuperación, pero bueno, trataremos de ahora además tratar de estar al lado de él, de acompañarlos y de poder traerles sobre todo una lección del próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo y quizás con suerte. Bueno, gracias a usted.